Hola amigos, continuamos aquí en este ambiente urbano, en nuestra ciudad, con este árbol que quizás todo el mundo conoce, el sauce, sauce. Hay el sauce llorona, el sauce negro, hay varias especies de sauce, género salix. ¿Por qué quiero platicarles de esta planta? Porque tiene una importancia enorme, de esta planta es donde originalmente se extrajo el ácido salicílico. Bueno, le suena conocido, ¿verdad? Exactamente de esta planta se extrajo la sustancia con la cual se elaboró la aspirina. La aspirina, ácido acetil salicílico, recibe el nombre por el salix, esa sustancia ácido salicílico que originalmente se obtuvo de la corteza de las hojas del sauce. ¿Para qué usábamos el sauce? ¿Para qué usaban nuestras gentes antiguamente el sauce? Como una aspirina, el sauce tiene acción, febrífuga, ayuda a bajar la fiebre, es analgésico, nos ayuda a bajar el dolor en varias situaciones y la gente utilizaba la infusión de las hojas, la infusión o cocimiento de la corteza para este tipo de problemas y malestares. Finales del siglo XIX, Laboratorios Bayer hace una modificación y de la ácido salicílico, hace el ácido acetil salicílico, patenta entonces lo que era la aspirina. Cosas interesantes de la botánica, práctica de la botánica medicinal. Pues bien amigos, quiero recordarles que los teléfonos para cualquier duda, sugerencia, es muy sencillo, estamos en el 1-2-3-4-4-4-5-4, 1-2-3-4-4-4-4-5-4, mi correo electrónico mauricio arroba pacayi punto com punto MX. Continuamos, nos vemos por aquí la próxima semana. Naturalis es tu programa acerca de todo lo natural.